Vino con el llanto precipitado, con el lento despertar de otro día triste Sin psicólogo alguno, con este corazón enradiado y toda tu verdad innecesaria Bajo la sombra de la terraza Lo demás es breve y tenaz, no lo voy a reescribir dos meses La mitad de la cama es hecha como una lápida que prepara algún día Mi nombre es inconmovible, ya salete esperándome En la soledad de la cocina Lo demás es breve y tenaz, no lo voy a reescribir dos meses La mitad de la cama es hecha como una lápida que llevará algún día Mi nombre es inconmovible, ya salete esperándome En la soledad de la cocina La mitad de la cama es hecha como una lápida que llevará algún día La mitad de la cama es hecha como una lápida que llevará algún día La mitad de la cama es hecha como una lápida que llevará algún día Gracias.